Música Lejos, nos separó el viento del destino Siento que en la distancia aún estás muy cerca Sabes que no quiero verte llorar otra vez No, quiero luchar y que juntos volvamos a estar ¿Cuándo volverán aquellos momentos? Siento que me estoy desvaneciendo sin ti Y sigues estando en mi vida Noche es siempre la mia trama en la soledad Intento olvidar el pasado y vivir sin tu amor El tiempo no duró la rica en mi corazón Siento que me estoy desvaneciendo sin ti Porque sigues estando en mi vida En mi vida ¿Cuándo volverá este silencio? ¿Cuándo volverá este silencio? Siento que me estoy desvaneciendo sin ti Porque sigues estando en mi vida Sueños de libertad Y sigues estando en mi vida Y sigues estando en mi vida Y sigues estando en mi vida Sueños de libertad Y sigues estando en mi vida Gracias por ver el video.